¿Cómo crear un muro cortina en esquina? Ahí está. Bueno, ahora lo que voy a hacer es seleccionarlo. Voy a dar clic en editar. Y aquí si se dan cuenta la edición que se logra es en planta. Si yo quiero crear el hueco lo que me conviene es hacerlo en 3D. Entonces, igual, selecciono el muro cortina, oprimo F5. Se va a mostrar únicamente el muro cortina, de esta forma. Lo vuelvo a seleccionar. Le doy clic en editar. Y ahora lo que quiero es crear el hueco. Entonces, para crear el hueco lo que necesito es visualizar el esquema. Lo voy a prender. Aquí por defecto está apagado. Le pongo red de esquema. Y va a aparecer un contorno negro. El cual voy a poder manipular para crear el hueco. Entonces, voy a seleccionar esta cara. Le doy clic aquí. Y van a ver cómo se pone en azul el contorno de este lado del muro cortina. Ahora bien, al tenerlo así seleccionado, voy a dar un clic aquí, justo en el perímetro del contorno. Y voy a poder insertar nodos. Voy a insertar un nodo aquí. Luego otro nodo por acá. Y ahora voy a hacer, ya que estén insertados estos nodos, le doy clic en este tramo. Yo ocupo la función de desplazamiento. Y voy a desplazar hacia el siguiente módulo. Aquí está en el nodo. Ahí está. Ahora voy a hacer lo mismo con este extremo. Voy a seleccionar igual la cara. Se va a poner en azul. Voy a dar un clic aquí, en el contorno. Voy a añadir nodos. Añado un nodo. Luego otro nodo igual, en la misma posición de los vértices de esta cara. Y ahora lo que voy a hacer es igual seleccionar la cara. Y lo doy aquí cancelar. Selecciono la cara con magneto. Perdón, tiene que ser en el contorno. Ahí, en el contorno. Y ya que está seleccionado el contorno, se va a poner azul. Le doy un clic en el contorno. Y elijo la opción de borde de desplazamiento. Y lo desplazo hacia el módulo que está aquí. Y listo. Se habrá creado el hueco. Voy a poder igual manipularlo posteriormente. Ahí está. Y por último, me salgo de la edición. Al salir de la edición, voy a poder ver que el hueco está creado. Ahí. Sin más, ya quedó el hueco. Ahora, si la idea era crear aquí lo que sería una ventana hueso. El hueco no era la solución. El hueco es solamente si quiero efectivamente dejar el hueco. Si quiero crear aquí lo que sería una ventana hueso. Entonces, lo que tengo que hacer es no hacer huecos. Esto lo voy a volver a regresar a su posición original. Aquí. Y aquí. Sino que aquí en lo que sería el... Apago la red de esquema. El muro cortina. Selecciono el poste. Y le doy suprimir. Y por último, aquí lo que serían las piezas. Esta pieza igual la voy a suprimir. Y va a quedar así a hueso la ventana. Le doy aquí salir del modo de edición. Y ahí tenemos ya la ventana a hueso. Entonces, ahora en la versión 22, que es la que estoy ocupando. El poder manipular el muro cortina es más sencillo. Antes, lo que hacíamos nosotros era crear un patrón con tramas. En lo que sería la sección. Y con ello podíamos crear el contorno de lo que es el muro cortina. Ahora, en esta versión, lo que hacemos es poder manipularlo en 3D. De esta forma, vuelvo a repetir. Me voy a editar. Red esquema. Y en red esquema puedo crear el esquema como yo lo desee. Entonces, al seleccionar la cara del contorno, aparece así, en azul. Y aquí puedo manipular la forma que deseo del muro cortina. En este caso, si quiero hacer una forma de esta manera, lo hago muy fácil. Quizá lo complicado sea el aspecto de que tengo que seleccionar forzosamente el contorno. Porque con el contorno es como se puede crear la silueta. Ahí está. Y es algo muy fácil de manipular, al menos en el 3D. No hay problema. Si lo quiero hacer en la sección, me voy aquí a salir del modo edición. Voy a irme aquí a planta baja. Voy a crear una sección. Bueno, ya se ha creado aquí un alzado. Le doy aquí a abrir. Manipulo de vuelta aquí la selección de lo que es el muro cortina. Le doy clic en editar. Prendo la red esquema. Voy a ver el contorno también aquí. El contorno negro. Ese contorno lo selecciono. Igual puedo crear aquí nodos. Para poder hacer, en este caso, la forma que yo desee. Y listo. Ojo, porque en este caso, las formas, como vimos la curva, se van a adecuar a lo que sería el patrón que tengo acá. La retícula que se va formando. Eso lo voy a manipular también igual aquí en la sección de patrón. Aquí patrón es, pues, en la silueta que se va a repetir en todo lo que es la red esquema. Voy a apagar el patrón. Entonces, dependiendo de la red esquema, en este caso el espaciamiento, fue que se creó esta silueta aquí. Voy a tratar de manipular nuevamente esto para darle un contorno circular. Y, pues, no lo he conseguido. A ver, un poquito más. No, lo que yo recomendaría en este caso sería crear otro nodo. A ver si se puede. Para fragmentar, en este caso, el espacio ahí. Y poder crear la curva. A ver si se deja. Es complejo con las curvas. Voy a segmentarlo un poco más. Ahí está. Entonces, eso de las curvas, la verdad, no está tan flexible. Pero agregando más nodos, es que puedo conseguir un poco de libertad para crear la curva. Aquí me tendría que apoyar, tal vez, en una silueta que yo dibujara, 2D, para poder ver esto. Entonces, me voy a salir del modo edición. Anteriormente, lo que hacíamos nosotros era crear una trama. Por ejemplo, una trama así. Y ocupábamos la trama para recrear lo que se llamó la cortina. Ahora ya no se puede hacer eso. Pero aún así, al tener la trama al red de esquema, puedo emplearla para manipular aquí los puntos. Y aprovechar alguna silueta que yo haga, para poder crear el contorno o el perímetro del muro cortina. Ahí está. Antes era un clic, ¿no? Porque agarrábamos la barita mágica y le dábamos clic y ya. Ahora esto no es así. A ver, en el muro cortina voy a tratar de tomar aquí la silueta. La he tratado de tomar en el borde, pero creo que no se deja. Red Skate. Va de vuelta. Editar. Red esquema. Este extremo no lo deja. Tiene que ser forzosamente el lado. Ahí vamos a ver. El lado del perímetro no me deja ver. Aquí si dio. Ahí lo tenemos. Mover nodo. La barita mágica no sale, entonces. Si lo oprimo aquí, la barra espaciadora no va a aparecer. Tiene que ser así, manual. La manipulación de los nodos. Ahí está. Ok. Bueno, pues ya entonces ya vimos cómo se. Se puede manipular el muro cortina. Aquí pues la idea era darle solución a una pregunta que me habían hecho. Que era principalmente cómo se puede crear una esquina. Un hueco. Y yo me agregué pues lo que sería una ventana hueso. Entonces, pues es cuestión de práctica el poder manipular esto. El muro cortina tiene varias opciones. Y pues este. Tenemos que evaluar cuál es la solución. Para el diseño que queramos conseguir. Entonces, en parte es manipular entonces la red de esquema. Manipular lo que sería el contorno del muro cortina. Manipular el patrón, etc. Tiene varias opciones. Y pues ya depende de nosotros verificar cuál es la que se adecua mejor a nuestro diseño. Entonces, aquí dejamos este video. Y pues espero que quede ya respondida a la pregunta. Y voy a hacer otro video aparte de este para ver un poco más de muro cortina. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!